Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de finicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió, Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó, Sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó, Anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Al escuchar este evangelio, se me ocurre que podíamos ponerle como título La perrita que rompió el corazón de Dios. Y esto me lleva a la historia de un pordiosero que llegó a la puerta de la iglesia. Y el pordiosero simplemente me dijo, No quisiera que me diera dinero. Lo que quiero únicamente es que me pueda dar algo de comer, lo que tenga usted, no importa. Tengo mucha hambre. Cuando yo escuché esa palabra otra vez, Tengo mucha hambre, me dolió de todo el corazón. La historia se repite continuamente. Bueno, pues Jesús sale de Genezaret y se va a la región donde se encuentra Tiro y dice el evangelio que entró en una casa y seguidamente dice, Pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí. A Jesús le gusta esconderse. A Dios le gusta esconderse. ¿Y tú sabes por qué? Es una lección maravillosa que Dios, que es nuestro creador, que está vivo en todas partes, que se hace presente con su creación, con su recreación continua en la vida de cada uno de nosotros. A Dios le gusta esconderse. Y a mí se me ocurre que dos cosas podíamos sacar de esta pequeña frase que el evangelio dice así como de paso. Entró en una casa pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí. Jesús es humilde, sencillo. Humilde y sencillo para darnos a nosotros una lección de que no debemos buscar aparecer. Así es de que Jesús se escondió en aquella casa, no importa de quién sea. Se escondió porque no anda buscando que le aplaudan. No anda buscando la fama. No anda buscando más que ir haciendo su labor calladamente. ¡Qué lección tan hermosa para nosotros! A nosotros nos gusta que se oiga y que se diga que somos importantes. Y a Jesús no le interesa que lo tengan en cuenta. Jesús viene a traer la salvación a cada uno y sólo está preocupado, no de él, sino de nosotros, de ti. ¿De ti que me escuchas? ¿De ti que estás aquí presente, que estás sentado ahí? Jesús quiere hacer su labor en silencio. Nosotros así deberíamos ser. En esto creo que las mamás son maravillosas. Porque a las mamás eso es lo que les gusta. Yo siempre he pensado que todas las mamás tienen mucha historia escondida, mucha historia callada. Esa historia de la mamá ahí en el silencio de su casa nos da ejemplo de humildad. Quiere que crezcan sus hijos. Ella no es la que quiere crecer. ¡Qué hermoso ejemplo de Jesús esconderse para bien tuyo! Pero además, Jesús se esconde, y esta es otra explicación, porque quiere que no se sepa. Yo he venido solamente para las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Porque al esconderse, quiere que nadie sepa de aquella región que él está ahí. Ah, pero el chisme se corre, sí, sí, sí. Y aquella mujer necesitada, que sólo pensaba en su hija. Y esta mujer, al enterarse, pues no se queda tan tranquila, sino que va en busca rapidísimo de Jesús. Y aquí está el primer gesto de esta mujer. Se postra a sus pies. Cuando quieres algo de Dios, ¿eres capaz de postrarte a los pies de él? O simplemente, más bien, te pones delante de él y exiges. Postrarnos a los pies de Jesús significa que tú aceptas tu condición de pobre, de humilde. Vamos a decir, de sinvergüenza. Sí, si tienes en tu vida muchas cosas de las cuales te avergüenzas, pues de sinvergüenza. Pero te arrodillas, te postras ante Dios. Aquella mujer, entonces, no sólo se postró, sino le rogó. No dice el Evangelio, le pidió, sino le rogó. Es decir, le pidió con insistencia que le sacara el demonio a su hija. Y Jesús, qué tremendo es Jesús. A veces nos sorprende. A veces pensamos que Jesús es inhumano, que Jesús es hasta grosero, que Jesús es rudo. Pero yo creo que no es así. A veces, papá Dios parece muy rudo. Y en este caso, cuando ella le ruega que quite ese espíritu inmundo a su hija, entonces, Jesús le dice, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Recordemos que está en zona pagana. Por tanto, está hablando con una pagana. Por tanto, Jesús la está dejando a un lado. Porque Jesús tiene conciencia, no he sido enviado más que a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Por tanto, como que esa mujer no está en la misión de Jesús. Y le dice Jesús, no está bien que yo le eche el pan que es para los hijos, se lo eche a los perritos. Jesús está llamando perrito a esta mujer. Lo que sorprende aún más es que esta mujer, sí, acepta que sea perrito. ¿Tú eres así? Cuando a lo mejor Dios te llama con palabras fuertes, ¿tú aceptas eso? O más bien, como que te revelan. Ah, sí, yo. Y casi te pones con los puños como diciendo, a ver, a ver, a ver, dímelo, dímelo otra vez. ¿Empiezas como a tutearte con Dios? Como aquel señor que le dije, oiga, mañana nos vemos, mañana nos vemos, si Dios quiere. Me podría haber respondido, sí, padre, con mucho gusto. No, me dijo, pues mañana nos vemos, padre, y aunque Dios no quiera. Ay, cuando escuché eso, casi me puse a temblar por dentro, dije, ¿cómo este señor es capaz de decir esto? Mañana nos vemos, aunque Dios no quiera. A veces así como que somos muy gallitos, y como que ante Dios nos revelamos cuando nos dice las cosas de una manera clara y quizá fuerte, y nosotros pensamos que muy ruda. Pero cuando Dios nos habla así, te ama a ti, sí, 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 sí. nos ama a ti y a mí, y nos ama en ese momento en que te tratas rudo y tú dices, no, no me ama. Acuérdate de aquella frase de la Sagrada Escritura donde Dios dice, a los que Dios quiere los prueba. Santa Teresa, que es una grande santa, le respondió un día a Jesús, oye, con razón tienes tan pocos amigos, es que los pruebas, con razón tienes tan pocos amigos, pero mira, ¿tú quieres ser amigo de Jesús? Vente conmigo, sí, sí, y entremos en ese mecanismo de Dios, entremos y dejémonos probar por el Señor. Es más, simplemente aceptemos que Dios nos pruebe, y en eso está el milagro maravilloso de esta mujer, cuando ella escuchó, no está bien que el pan que corresponde a los hijos se lo echemos a los perritos, ay, 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 me conmueve tan bien a mí esta señora, y dice esta mujer, sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. ¿Qué le estaba diciendo esta mujer a Jesús? ¿Yo soy perrito? Claro que sí, Jesús, soy perrito, pero me gusta ser perrito, y me gusta estar en la mesa, en el banquete donde tú sirves las maravillas que nos traes a todo mundo, y aunque no soy capaz de estar sentado a la mesa contigo en ese banquete, quiero gozar de las migajas que caen de la mesa de ese banquete. Y aquí está la humildad de esta santa mujer, pagana, sí, si quieres tú, pero santa igualmente, que a veces el ejemplo lo recibimos precisamente de aquellos que son paganos, y nos dicen qué grande es la mujer y qué grande es el hombre cuando tiene la capacidad de humillarse. Por eso, decía un autor, el hombre no es más grande sino cuando se arrodilla. Y esta mujer arrodillada a los pies de Jesús y diciéndole estas hermosas palabras, también los perritos como diciendo, también yo puedo disfrutar, aunque sólo sean de las migajas que caen de tu mesa. Quizá podía en este momento junto contigo hacer una oración sencilla, Señor, las migajas que caen de tu mesa son tan maravillosas que me gustaría sólo comer de esas migajas. Ya que no puedo por mis pecados y por todas mis miserias que he cometido, no tengo el derecho de estar sentado a tu mesa, por lo menos Jesús, concédeme que goce de las migajas de tu mesa. Y Jesús, ¿ustedes creen que se quedó tan tranquilo? Jesús, que es humilde, y a esta mujer que también en la humildad va viviendo su vida y sus propias miserias y dolores, ahí los dos corazones se tocan. El perrito rompió el corazón de Dios. Me da esta alegría, qué maravilla, este perrito rompió el corazón de Jesús. Jesús, me gustaría aprender de esta mujer precisamente la humildad para poder romper el corazón de Dios y en medio de mis debilidades, en medio de mis miserias, alcanzar el perdón, la sanación, el gozo de estar con el Señor, aunque solo sea comer de las migajas que caen de su mesa. Por eso Jesús le responde, sí, sí, mujer, anda, vete, por eso que has dicho, por esa capacidad que tienes tú de ser humilde, por esa capacidad que aceptas tus propios dolores, por esa capacidad que tienes de reconocer que no te mereces pero necesitas. Señor, dame lo que necesito, aunque no lo merezco. ¿Quieres, hijo mío, llegar al corazón de Dios? ¿Quieres venir conmigo? Vamos a entrar en esta onda, la onda de la humildad, la onda de Jesús, la onda de Dios, la onda de ser perrito, que rompe el corazón de Dios con sus ojos humildes, pero que le dice al corazón de Dios, te necesito, papá, ayúdame, quiero comer de las migajas, aunque sólo sean las migajas que caen de tu mesa. Amén. Amén. Amén.